Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo, contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Y contigo k Y contigo en que te conocí Y contigo en que te conocí Y contigo en que te conocí Gracias.